No había un precedente hasta ahora en que tuviéramos una feria de libro antiguo en México. Sin embargo, el público al que se está dirigiendo es justamente la gente amante de este tipo de libros, de libros antiguos, coleccionistas incluso, entonces no había un foro para ellos. Si bien el amante del libro sabe lo que va a ver, quien no conoce del libro se puede admirar por el tipo de ilustraciones que tenemos. Para la UNAM siempre es un foro académico en el que estamos concentrando a varios expertos del libro. Para España es esta unión que tenemos con México, el haber traído en su momento los libros hacia acá. El hecho de que la UNAM lo esté haciendo es un foro académico muy importante. Que no se había abierto este tipo de foro, hay que decirlo.